... Guerrero, este viernes fueron hallados restos humanos dentro de un bote en la carretera federal México-Acapulco, en el poblado de... ...Zampango del Río, municipio de Eduardo Neri. ...Policías y efectivos del ejército acudieron al lugar y localizaron un tambo metálico con bolsas negras de plástico selladas con cinta canela. Al interior había restos. La zona fue acordonada mientras que el personal de la fiscalía realizó las diligencias. Hasta el momento se desconoce la identidad de restos humanos. Fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense SEMEFO para los trámites correspondientes.